Por un lado, uno de los problemas ambientales más graves que tenemos en toda Andalucía, en especial en la cuenca de Guadalquivir, son los altos niveles de erosión y el déficit de agua, porque el olivar, sobre todo en ciertas zonas de Jaén y de Córdoba, pues se ha intensificado en los últimos años, se ha puesto en regadío un cultivo que es tradicionalmente de secano y se ha producido también un laboreo muy profundo que ha provocado unas cárcavas, siendo por ejemplo Jaén, la provincia o la región en la Unión Europea con mayores tasas de erosión. Sin embargo, existe la vertiente del 24% del olivar de montaña un olivar que mantiene tanto beneficios sociales como beneficios ambientales. Esos servicios que se le da a la sociedad no están compensados actualmente. Por un lado, la PAC no refleja lo que es esa compensación, que desde Europa sí la tienen en cuenta, pero aquí no queremos verla, miramos para otro lado y después también lo último ha sido la propuesta del PDR de la Consejería de la Junta de Andalucía, donde le han dado una espalda total a lo que es el olivar ecológico reduciendo más de un 60% lo que es la cuota. Eso significa que vamos a estar a la cola de Europa en lo que es una compensación de un olivar. Como puede ser un cultivo tan importante en Andalucía como el olivar en general, como el olivar ecológico, se le da de esa forma una puntilla, un rejón de muerte para que digamos que no se desarrolle. El olivar de montaña mantiene una alta biodiversidad en él se puede también asociar ciertas aves insectívoras, incluso pequeñas rapaces e incluso en ciertas zonas de olivar de montaña de la zona de Jaén y por qué no ya aproximadamente en Córdoba perfectamente puede campear uno de los felinos más emblemáticos que tenemos a nivel mundial como es el lince ibérico. Es decir, esa fauna asociada, esa biodiversidad, esa vida asociada a la agricultura y naturaleza que hemos perdido en la intensificación del resto de agricultura en otras regiones pues se mantiene en zonas de alto valor natural. WWF dentro de su proyecto sobre sistemas de alto valor natural está trabajando en los pedroches mano a mano con la cooperativa OLIPE. En ese sentido estamos trabajando en varias líneas de acción y también estamos colaborando en varios proyectos como puede ser el procedimiento o la colaboración en la planta de compostaje que está llevando a cabo la cooperativa para fertilizar de una manera natural los terrenos de sus socios o incluso los proyectos de picado de restos de poda para fertilizar el suelo y también para protegerlos de la erosión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!